Esto es el resumen semanal de Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es domingo, 3 de septiembre del 2023. Y si te perdiste la información durante la semana, te la resumimos hoy. Esto pasó el lunes. Y una nueva encuesta de Gallup publicada por Axios echa luces acerca de las condiciones del trabajo híbrido, remoto y presencial luego de pandemia. De acuerdo con el estudio, los trabajadores totalmente remotos están especialmente desconectados de la misión y propósito de sus lugares de trabajo. Este resultado se suma a una serie de indicadores de la era pospandemia, incluyendo tendencias virales como renuncia silenciosa o hasta lunes mínimo, que resaltan la creciente distancia entre trabajadores y empleadores. A pesar de la presión de algunos empleadores para que los trabajadores vuelvan a la oficina, recientes reportes señalan que la proporción de empresas en los Estados Unidos que requieren trabajos en oficina a tiempo completo ha ido disminuyendo en 2023. De hecho, a mediados de este año, el 34% de los empleados en Estados Unidos se siente comprometido en general con el trabajo, dos puntos porcentuales más que el año pasado. Ahora, los trabajadores completamente remotos informaron niveles más altos de compromiso que sus colegas en la oficina, pero Gallup ha señalado que el hallazgo más preocupante es una caída consistente en la conexión que los trabajadores completamente remotos sienten con la misión y el propósito de la empresa que los contrata. Solo el 28% de esta modalidad estuvo completamente de acuerdo en que se sentían conectados con la misión y el propósito de su lugar de trabajo. Este es un mínimo histórico. En comparación a este punto, el 35% de trabajadores híbridos y el 33% de los trabajadores presenciales sintieron que la misión de sus empresas les hacía sentir que su trabajo era importante. Hay una serie de detalles que analistas han comentado respecto al estudio, pero básicamente señalan que los trabajadores remotos pueden sentirse muy conectados con sus equipos, con quienes mantienen reuniones periódicas, pero sin el mismo nivel de compromiso con la misión más amplia de la empresa. Hay una diferencia también si los trabajadores remotos están empleados en empresas que exigen el regreso a la oficina. Por una parte, los trabajadores que son padres o cuidadores, o que presentan alguna discapacidad, o que son personas de color, esto de acuerdo con el estudio, a menudo quieren o necesitan más flexibilidad en el lugar de trabajo. Por lo tanto, las obligaciones de regreso a la oficina pueden indicar que los ejecutivos otorgarían oportunidades y ascensos a otros trabajadores que sí cumplan con los objetivos. Sin embargo, independientemente de si los trabajadores son híbridos, remotos o en la oficina, se habla de una cifra que está por debajo del 40%. Ahora, el impacto en los empleadores también preocupa, porque estos podrían asustarse por los rumores de una renuncia silenciosa y presionar a los trabajadores para que regresen presencialmente a la oficina, pero esto podría crear el riesgo de un círculo fatal, ya que estas políticas indican una falta de confianza en los trabajadores. De acuerdo con analistas consultados por Axios, si no confías en los trabajadores, en realidad trabajarán menos duro para ti, porque la falta de confianza no es algo que genere mucha lealtad o mucha inspiración para hacer un esfuerzo adicional. Esto sucedió el martes. OpenAI lanza ChatGPT Enterprise, el mayor anuncio de la compañía desde el debut de ChatGPT. OpenAI anunció este lunes su noticia más importante desde el debut de ChatGPT. ChatGPT Enterprise, el nivel empresarial del chatbot de inteligencia artificial y que ya está disponible. La herramienta ha estado en desarrollo durante menos de un año y contó con la ayuda de más de 20 empresas en distintos rubros. De acuerdo con Brad Lightcat, director de operaciones de OpenAI, ChatGPT Enterprise incluye acceso a GPT-4 sin límites de uso, rendimiento hasta dos veces más rápido que las versiones anteriores y créditos API. Lightcat también señaló que los precios no serán anunciados públicamente y que dependerá, para OpenAI, de los casos de uso y el tamaño de cada empresa. Hasta el momento participan Block Canva y Stellar OtherCost como usuarios beta. Luego de que Microsoft ampliara la inversión en OpenAI con 10 mil millones de dólares, la empresa también habría cerrado una venta de acciones por 300 millones con una valoración total entre 27 mil y 29 mil millones de dólares con inversiones de empresas como Sequoia Capital y Andreessen Horowitz. Luego de haber lanzado ChatGPT en noviembre del año pasado, superó los 100 millones de usuarios activos mensuales, rompiendo el récord de la aplicación de consumo con más rápido crecimiento en la historia previo al lanzamiento de Threads. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la versión normal y la versión Enterprise? Básicamente, esta última permitirá a los clientes ingresar datos de la empresa para entrenar y personalizar ChatGPT para sus propias industrias y casos de uso, aunque algunas de estas funciones todavía no están disponibles. La compañía también ha señalado que introducirá otro nivel de uso llamado ChatGPT Business para equipos más pequeños pero no especificado un tiempo de llegada. El objetivo a corto plazo de OpenAI es incorporar a tantas empresas como se pueda durante las próximas semanas. El miércoles ocurrió esto. China supera a Estados Unidos y se convierte en el mayor mercado de iPhone en el segundo trimestre de este año. De acuerdo con la empresa de investigación de mercado global Tech Insights, China representa el 24% de todos los envíos de iPhone en el segundo trimestre de este año, mientras que el mercado estadounidense solo logró el 21%. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Básicamente, el informe explica que se debe a la psicología de los consumidores que retrasaron la compra de nuevos teléfonos anticipando el lanzamiento de nuevos iPhone y concentrando su inversión y presupuesto en esta segunda mitad del año. Sin embargo, Tech Insights señaló que los resultados reflejan al mismo tiempo el creciente poder económico de China, la floreciente clase media y las preferencias de teléfonos premium en los consumidores chinos. Hay varios reportes que señalan que los consumidores asiáticos prefieren los teléfonos inteligentes grandes y otra investigación sugiere que ese factor puede haber impulsado las ventas generales de los modelos de iPhone 14 Pro Max. El reporte de Omdia, por ejemplo, señala que de enero a junio de este año, el iPhone 14 Pro Max de Apple envió 26,5 millones de unidades a nivel mundial, la mayor cantidad de cualquier modelo de cualquier fabricante. Y solamente ha sido escoltado por el iPhone 14 Pro con 21 millones. En el top 10 de los dispositivos más enviados este año, no hay ningún fabricante chino. Es más, en la lista también aparece el iPhone 13, el mismo equipo que fue el dispositivo más vendido en 2022. Esto supimos el jueves. ¿El Departamento de Justicia inicia una investigación contra Tesla por una posible casa para Elon Musk? Los fiscales federales de Manhattan investigan el uso de fondos en Tesla para un proyecto secreto que había sido descrito internamente como una casa para el director ejecutivo Elon Musk. La oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York ha buscado información sobre los beneficios personales pagados a Musk, cuánto gastó Tesla en el proyecto que requería la construcción de una espaciosa estructura de vidrio en el área de Austin, Texas y cuál es el uso que se le iba a dar. El Wall Street Journal fue el primer medio en informar que los miembros de la junta directiva de Tesla habían investigado si los recursos de la compañía fueron mal utilizados en el esfuerzo secreto, conocido internamente como Proyecto 42. Y si Musk estuvo personalmente involucrado, no se pudo conocer el resultado de la investigación interna. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores también abrió una investigación sobre este Proyecto 42 y está buscando información similar. Las investigaciones de ambas entidades se encuentran en sus primeras etapas y es posible que no conduzcan a acusaciones formales de irregularidades. Sin embargo, a través del Wall Street Journal se conoció que los empleados estaban trabajando en el proyecto el año pasado y los planes exigían la construcción de un edificio de vidrio cerca de la sede del fabricante de autos en el área de Austin. En un momento dado, el edificio se imaginó con la forma de un hexágono retorcido. Otras imágenes mostraban una enorme caja de cristal que parecía incluir una zona residencial. Básicamente, esto responde a una visión de una utopía a lo largo del río Colorado y ejecutivos de Boring Company, otra de las empresas de Elon Musk, han explorado la posibilidad de incorporar una ciudad en el condado de Bastrop a unas 35 millas de Austin, una medida que permitiría a Musk establecer sus propias regulaciones. Ahora, ¿por qué les cayó encima? Porque las normas de la Comisión de Bolsa y Valores exigen que las empresas públicas, como el caso de Tesla, revelen transacciones superiores a 120 mil dólares en las que una parte relacionada, como un director ejecutivo por ejemplo, tenga un interés material. Además, exigen que cualquier beneficio u otro personal por mayor de 10 mil dólares pagados a los funcionarios ejecutivos de mayor rango, se ha revelado a los inversores. En los últimos años, la Comisión de Bolsa y Valores ha iniciado una serie de acusaciones de ejecución civil contra empresas públicas, incluyendo la cadena Hilton, por ejemplo, por no informar sobre beneficios otorgados a los directores ejecutivos u otros funcionarios. ¿Quién decía que no tenía casa? Pues parece que ya se estaba construyendo una. El viernes te enteraste de esto. Instagram, siendo Instagram, anuncia prueba de Reels de 3 a 10 minutos. Y Meta demuestra una vez más que la manera más sencilla de vencer al enemigo es haciendo lo mismo. Y como probablemente se habría esperado cualquiera, Instagram está experimentando con clips de Reels más largos. Básicamente 3 a 10 minutos y que ahora se prueban de manera interna en la empresa. De acuerdo con Alessandro Paluzzi, conocido filtrador de novedades en Instagram, es posible que la empresa pronto permita a los usuarios subir videos mucho más largos como Reel, reflejando así la carga de videos más largos que TikTok anunció el año pasado. Básicamente esto muestra el futuro de Instagram después de que retiró su opción de video largo llamado IGTV o Instagram TV a inicios del año pasado. Sin embargo, el alma en pena de IGTV estuvo rondando allí en Meta y ahora aparentemente volverá en una nueva forma, aunque también brindaría una experiencia de video más integrada y optimizada, todo bajo el banner Reels, en lugar de intentar que las personas accedan a otras secciones para ver el formato largo, el contenido, tú sabes. La historia es bien simple en esto. Los videos cortos fueron lo primero cuando todo estuvo disponible en línea por primera vez antes de que los clips gradualmente se hiciesen más largos y eventualmente derivaran en transmisiones en vivo, contenido similar a la televisión. Luego la gente se aburrió de eso. Los videos cortos se convirtieron en la moda. Aparecieron Vine, Stories y finalmente TikTok. Ahora los clips de formato largo de duración media están regresando constantemente, aunque aún está por ver si los usuarios realmente quieren ver clips más largos o si las plataformas quieren ofrecer opciones de video más largas para maximizar así la propia monetización y retención de creadores o de espectadores. De acuerdo con TechCrunch, Instagram ha confirmado que los videos de 10 minutos ya se prueban de manera interna, aunque no hay usuarios fuera de la empresa que los tengan habilitados. Y finalmente el sábado. Meta alista un plan de suscripción que permitirá a los usuarios de Instagram y Facebook en Europa pagar para no ver anuncios. De acuerdo con fuentes consultadas por el New York Times, Meta está considerando crear versiones pagas de Facebook e Instagram que no tendrían publicidad y que podrían ser utilizadas por usuarios en la Unión Europea. Básicamente respondiendo al plan que tiene YouTube Premium, aquellos que pagan por suscripciones en estas redes no verán anuncios en las apps. Esto puede ayudar a Meta a defenderse de las preocupaciones sobre la privacidad y otros escrutinios de los reguladores de la Unión Europea al brindarles a los usuarios una alternativa a los servicios basados en publicidad de la compañía que también incluye el análisis de datos de los usuarios. Esto no es un cambio sino una edición. Meta continuaría ofreciendo versiones gratuitas de Facebook e Instagram con anuncios en la Unión Europea. No está claro cuánto van a costar estas versiones pagas de las aplicaciones o cuándo podrían ser implementadas por Meta. Durante casi 20 años el negocio principal de esta empresa se ha centrado en ofrecer servicios gratuitos de redes sociales a los usuarios y vender publicidad a empresas que quieran llegar a esa audiencia. Proporcional a un nivel de pago sería uno de los ejemplos más tangibles hasta la fecha de cómo las compañías de redes sociales están teniendo que rediseñar productos para cumplir con las reglas de privacidad de datos y otras políticas gubernamentales particularmente en Europa. En julio el tribunal más alto de la Unión Europea prohibió efectivamente a Meta combinar datos recopilados sobre los usuarios a través de sus plataformas que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp así como de sitios web y aplicaciones externos a menos que recibiera el consentimiento explícito de los usuarios. En enero reguladores irlandeses multaron a la empresa con 390 millones de euros debido a que intentó obligar a los usuarios a aceptar anuncios personalizados como condición para el uso de Facebook. Recordemos que Meta todavía no lanza la aplicación Threads que rivaliza con Nex antes conocida como Twitter en Europa debido a preocupaciones regulatorias. Europa es la segunda región más lucrativa para Meta después de América del Norte. De acuerdo con Susan Lee, directora financiera de la empresa la publicidad en la Unión Europea representa el 10% del negocio total de la compañía. Los ingresos de Meta totalizaron casi 117 mil millones de dólares en 2022. Geek Story Un día como hoy en la historia tech Y un día como hoy 3 de septiembre de 1995 el sitio de subastas en línea eBay es lanzado con otro nombre Auction Web y lo hizo su fundador Piero Midiar. eBay es una plataforma online que facilita la venta de bienes y servicios a través de una amplia red de subastas y ventas en línea. Desde su fundación se ha convertido en el mayor mercado online del mundo con más de 200 millones de compradores activos en todo el planeta. La idea de Omidiar era crear un mercado online donde la gente pudiese comprar y vender artículos en un entorno seguro y fácil de usar. El lado curioso de la historia es el primer artículo vendido. Se trató de un puntero láser roto. En verdad no estaba destinado a venderse sino básicamente fue puesto ahí para probar el nuevo sitio. Para sorpresa de Omidiar este puntero roto se vendió por 14 dólares con 83 centavos. Inmediatamente se puso en contacto con el comprador para asegurarse de contarle de que el puntero estaba roto y el comprador le respondió Soy un coleccionista de punteros láser rotos. Geek Story Un día como hoy en la Historia Tech Hasta aquí el resumen semanal de Overflow de hoy domingo 3 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!